En video de cámaras de seguridad quedó registrado un accidente de tránsito entre un carro particular y una motocicleta en la calle 47 con carrera 25 del barrio El Recreo. En el video se muestra como el conductor de la motocicleta omite el pare por esta calle colisionando con un automóvil blanco en la cual sigue su marcha. La comunidad hace el llamado a las autoridades competentes para que en estas intersecciones realicen la debida demarcación de las señales de tránsito o en este caso colocar el semáforo para que no se registren más accidentes y evitar estos hechos que perjudican la integridad física de los conductores.